Y mi sueño para el futuro es convertirme en el mejor podcast de mi mundo. Y bueno, esto que voy a decir, ojo, no se ha dicho de forma oficial, pero la imagen que se reveló, que más bien yo creo que se filtró, dice un montón de información y que la mera verdad dejó confundidos a muchas personas. Y es lo siguiente, como pueden ver en esta imagen, hasta la parte de arriba dice que la fecha de estreno sería para el 31 de marzo del 2023. Algo lógico, ya que antes se había dicho de forma oficial que esta película llegaría hasta el 2023. Pero lo que en verdad sorprendió a todos es de que esta película llegaría a Netflix y no a Crunchyroll, aunque muchos esperaban ver esta película en su cine favorito. Y de hecho, esta película será distribuida de manera mundial por la antes mencionada Netflix. Y la película se llamaría Blood Clover, Swerve of the Magic King Movie, donde también se dijo que esta película no sería canónica. Algo que la mera verdad me sorprendió porque yo pensé que si iba a ser algo canónico, que iba a seguir donde se quedó el anime. Y eso me sorprendió más que lo de Netflix. O ustedes, como lo sorprendió esta noticia.